saludos que la paz que viene del corazón de nuestro dios guarda de tus corazones llénate con tu restauración y sanación en el nombre de jesús amén pues bienvenido la mitad de la semana continuemos con nuestra exploración de las cartas de san ignacio este a su hermano un gran nombre y un gran recuerdo en cuanto pues eso es por lo que muchos de nosotros luchamos en esta vida un legado y me dio una pausa el solo pensar en estas palabras en relación con jesús en la culminación de su vida fue la impresión opuesta la que quedó creo en las mentes de quienes lo vieron crucificado escuchemos el resto de lo que dice ignacio sobre un gran nombre y memoria un hombre en esta vida que tenga vigilias y ansiedades y se preocupe por construir un gran nombre y una gran memoria no me corresponde condenarlo pero tampoco puedo alabarlo porque según san paulo debemos usar las cosas de este mundo como si no lo tuviéramos y poseerlos como si no los tuviéramos y hasta tener esposa como si no la tuviéramos porque la forma de este mundo dura muy poco tiempo en cuot pues parece que para ignacio todo está relativizado en comparación con la gloria de dios que te dura para siempre y en su principio hay fundamento nos recuerda que todo lo creado nos es dado como un medio para el fin para el cual fuimos creados es decir alabanza reverencia y servicio a dios para que estoy viviendo y para que estás viviendo oremos señor jesús me has dado vida en este mundo he escuchado muchas voces decirme que la vida se trata de dinero poder poder y honores he trabajado duro y luchado por vivir el sueño americano y a veces me siento frustrado y harto mientras persigo este objetivo será que estoy hecho para más hay un anhelo insaciable de satisfacción y vida en lo profundo de mi corazón ayúdame a darme cuenta de que fui hecho para la alabanza de tu gloria ayúdanos a encontrar un camino para seguir adelante para la mayor gloria de dios san ignacio de loyola ruega por nosotros san jose ruega por nosotros pues que tengas un buen día que el señor esté contigo y nuestra bonita madre te cuida y y Gracias.